De mi perdón Que me discute que era verdad Si me hice fuerte para olvidar Y hasta me pude ahogar en recuerdo Que ya no está Que se marcharon para dejar Para ver el oído del tiempo De momento Con tus palabras Con tus palabras yo ya no puedo Pero si sale en el alma Yo me lo creo Yo me lo creo Yo me lo creo Ya no te hará falta mentir Para tener todo mi amor Solo decir De corazón De corazón Puedes tú sentir Solo decir De corazón Puedes tú sentir Con tus palabras Con tus palabras Con tus palabras yo ya no puedo Pero si salen del alma Yo me la creo Yo me la creo Con tus palabras Con tus palabras yo ya no puedo Pero si salen del alma Yo me la creo Yo me la creo Yo me la creo Yo me la creo Yo me la creo